Ha pasado por arriba, intentaba Luz Cueva, Lucero Cuevas, agarra, intercepta la pelota, allá Mónica Rodríguez se incorpora como elemento comodín, puede tocar Muñoz, otro toque, cuidado, gol, un gol, gol de la América, dos es mejor, el doblete de Lucero Cuevas, la doble porción de la número nueve, ya gana el América. Gol por la salud, con este gol apoyamos con 40 ultrasonidos a mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros.